¡Suscríbete al canal! 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 A ver, veníte arriba, si usted iba a la fiesta a gozarse con el señor, veníte arriba. A ver, dice, muchos chicos tienen para que hablar, para que hablar. A ver, denme una M, denme una A, denme una L, denme una I, denme otra A. Y como dice, como dice, como dice, como dice, vamos a abrir todos, veníte con sacada alegría. En la concepción de María, otra vez, eres el San Madre, que al Padre fue consagrada. Y que por ser aludirle al señor fue corona, y aunque algo no la desprese, lloré y caldo. Por el alma, coronada en su cabeza, es María la humilde estrada. Coronada en su cabeza, es María la humilde estrada. María fue corona, María, María fue corona. Por el Padre, por el Hijo, María fue corona. Por el Espíritu Santo, María fue corona. Por el Padre, por el Hijo, María fue corona. En el Mar el 11cot de Jacob. En el Mar el 11, película, el Apocalipsis. En el Hijo de la Naval Evangelio. Como dice, como dice, como dice aquí, dinero yaores. En la luz es que la yol中 étaitén. Cargadadad mía y caldo en su cabeza, es María la humilde estraría. Coronada en su cabeza, es María lo que nos traba Fue coronada María, María fue coronada Por el Padre, por el Hijo, María fue coronada Por el Espíritu Santo, María fue coronada Y ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Que me cuida de ti, que cuando yo soy muy triste Que cuando yo soy muy triste, ella me hace compañía Y ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Voy a cantar con alegría, a la madre de María La madre de Jesús Voy a cantar con alegría, a la madre de María La madre de Jesús Madre de todo el universo Que soy su hijo bendito Al fondo dio la luz Madre de todo el universo Que soy su hijo bendito Al fondo dio la luz Y ella es María ¡Columbia! 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 ¡Columbia de la Virgen María! ¡Columbia con aquello de campo! ¡Columbia con aquello de campo! ¡Columbia con aquello de campo! ¡Columbia! 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 ¡Gracias! Alza tu mano, mi hermano, y dame una palmadita Mueve rápido los pies y dame una vuelvecita Alza tu mano, mi hermano, y dame una palmadita Mueve rápido los pies y dame una baladita ¡Hey! 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 ¡A ver, vamos arriba! ¡Para la Virgen María! ¡Venga! ¡Gracias! Por eso de Jesús María ¡Aquí yo! Se la lluvia de la hija María 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 Y si tú estás sonido Y me pago en el canto Y si tú estás sonido Y me pago en el mece Alza tu mano en el mano Mirando tu reis Y dale una sorta就到 a ti Y dale una vueltecita Alza tu mano en el mano Y dale una Perquè Y dale unanuna любимa ¡Eh! 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 La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo